El ambiente de Motagua al parecer no es el mejor tras la eliminación del equipo hondureño en la Copa Centroamericana de CONCACAF. El conjunto de César Vigevani cayó 2 a 0 en Panamá ante el CAI y con un global de 3 a 1 se despidió de toda posibilidad de conseguir el título de este certamen de CONCACAF. Vigevani en conferencia de prensa tras la derrota ante el CAI manifestó que la eliminación de ese equipo no era un fracaso. Si considero esto como un fracaso no me puedo dedicar al fútbol, solo tuve 8 días de trabajo con este grupo. Para nada lo miro así, expresó el entrenador de Motagua en una entrevista a IS Sport. En la directiva del ciclón al parecer ven las cosas de otra manera, al menos así lo ha dado a entender Pedro Atala, presidente del Azul. Atala disparó con todo contra los fichajes que llegaron para esta nueva temporada y habla hasta de salidas si las cosas no mejoran. Si tienen que haber muchos cambios muy marcados dentro del grupo, dentro del equipo nos dimos cuenta de muchas cosas. Hay mucho jugador que ha venido del equipo, que venían de perfiles de clubes que no han tenido competencia internacional y que no están a la altura de jugar en este tipo de torneos. Se los digo públicamente porque es la verdad y no podemos esconderlo a estar enfrentando a los aficionados que realmente miran eso, resaltó el dirigente del Motagua. Y siguió diciendo, así como vinieron se pueden ir del equipo muy pronto si no levantamos el nivel, si no tenemos otra personalidad, si no tenemos otra cara, porque la verdad lo de ayer fue desastroso. A Motagua ahora solo le queda disputar el repechaje y buscar la clasificación de la copa de campeones de la CONCACAF. Y es que Motagua ha recibido sin duda un duro golpe tras quedarse afuera de los cuartos de final de la copa centroamericana de CONCACAF. Los azules perdieron 2 a 0 en Panamá y dicen adiós a la posibilidad de ganar el título. Para el argentino César Vigevani, esto no es un fracaso pues resalta que lleva poco tiempo en el equipo.